Música José Antonio Herrero y Cecilio Ichurri con Romano Rodríguez Música Una imagen valen más que mil palabras Música 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 Al que sufre y al triste dale amor Dale amor Al humilde y al pobre dale amor Al que sufre y al triste dale amor Dale amor Al humilde y al pobre dale amor No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos tus manos y haces bien No te importen las razas ni el color de la piel Ama a todos como hermanos y haces bien Al que vive a tu lado dale amor Dale amor Al que viene de lejos dale amor Al que vive a tu lado dale amor Dale amor Al que viene de lejos dale amor Dale amor Al que habla a todos como hermano y haces bien Al que habla a todos como hermanos y haces bien Al que habla otra lengua dale amor Dale amor Dale amor Al que piensa distinto dale amor Al que habla otra lengua dale amor, al que piensa distinto dale amor No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos los hermanos que hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos los hermanos que hacen bien Al amigo de siempre dale amor, y al que no te saluda dale amor Al amigo de siempre dale amor, y al que no te saluda dale amor No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos los hermanos que hacen bien Cristo te necesita para amar No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos los hermanos que hacen bien No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos los hermanos que hacen bien